No sé qué te habrán contado Ya que vienes tan decidido No te las eches del lago Se me hace que es puro ruido No te pasies por mi casa Ni creas que soy tu querida Ya no hago ronda con gachos Porque me amarga la vida No me presuman tocones Ni tampoco de muchachos Lástima de pantalones Tú eres puro vaso gacho Por el barrio Cuando donde vivo se me olvidaba Decirte que ya andan echando hierbas No vayan a confundirte No te pasies por mi casa Ni creas que eres mi querido Que todos los dos picones Aquí se atranjan conmigo No me presuman tocones Ni tampoco de muchachos Lástima de pantalones Tú eres puro vaso gacho Anda paloma Anda paloma y dile que no sea ingrata Dile que estoy muy triste Que yo me muero Anda paloma y dile que yo me muero Que sus caricias dulces reviven mi alma Toda la noche anduve llorando a mares Toda la noche anduve llorando a mares En mi caballo prieto por los corrales Anda paloma y dile de mis pesares Dile que me perdone mis necedades Vuela paloma y dile de mis pesares Vuela paloma, vuela por ese viento Llévale mi recado pa' estar contento Anda paloma y dile de mis pesares Vuela paloma y dile lo que ahora siento Mientras yo tomo copas de sentimiento Toda la noche anduve llorando a mares En mi caballo y llorando a mares En mi caballo prieto por los corrales Anda paloma y dile de mis pesares Anda paloma y dile de mis pesares Dile que me perdone mis necedades Traigo muchas penas en el alma Siento muchas ganas de llorar ¿Cómo estoy sufriendo por tu culpa? ¿Cómo estoy sufriendo por tu culpa? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? Cuando te me llevo la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Cómo me ha dolido tu traición Cuántas cosas lindas me decías Yo me enamoré de tu conducta Yo me enamoré de tu conducta Nunca imaginé que cambiarías Ni que todo era falsedad Ni que todo era falsedad Cuando te me llevo la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Nunca había sentido tanta pena Cómo me ha dolido tu traición Acábame de matar ¿Pa' qué me dejas herido? Acábame de matar Acábame de matar ¿Pa' qué me dejas herido? Si tú ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ahora que te perdí Ahora que te perdí Tengo el alma y me echa pedazos Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada te haces caso Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada te haces caso Con tal de que ya no sufras Mi miedo me da a morir Con tal de que ya no sufras Con tal de que ya no sufras Mi miedo me da a morir La muerte a mí no me asusta Si para morir nací ¿Para qué quiero la vida Si le he de vivir sin ti? Ahora te quiero la vida Si la he de vivir sin ti Acábame de matar ¿Para qué me dejas herido? Acábame de matar Acábame de matar ¿Para qué me dejas herido? Si tú ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar ¿Para qué me dejas herido? ¿Para qué me dejas herido? ¿Para qué me dejas herido? Ando buscando un ovillo Ando buscando un ovillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, 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 ay Que risa me da El ovillo despuntado De la hacienda de amobono Pero ay, 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 ay A más de cuatro vaqueros Les ha quitado lo mono Pero ay, ay, ay Que risa me da El ovillo despuntado Del hierro del garambullo Del hierro del garambullo Pero ay, ay, ay Que a más de cuatro muchachas Les ha quitado el orgullo Pero ay, ay, ay Que risa me da Ando buscando un ovillo Que del corral se salió Que del corral se salió Pero ay, ay, ay El gusto que a mí me queda Que fue el mejor caporal Pero ay, 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 ay Que risa me da Cuando yo salí del rancho No llevaba ni calzones Pero si llegué a Tijuana De puritos a ventones Como no traía dinero Me paraba en las esquinas Para ver a quien gorriaba Los pascuazos de gallina Yo quería cruzar Yo quería cruzar la línea De la Unión Americana Yo quería ganar dinero Porque será mi tirada Como no traía papeles Mucho menos pasaporte Me aventé Cruzando cerros Yo solito Y sin cuayote Después verás Como me fue Llegué a Santana Con las patas bien peladas Los guaraches que llevaba Se acabaron de volada El sombrero y la camisa Los perdí en la correteada Que me dieron unos güeros Que ya mero me alcanzaban Me salí a la carretera Muerto de hambre Y desvelado Me subí en un tren carguero Que venía de Colorado Y con rumbo a San Francisco Y un vagón me fui colgado Pero con tan mala suerte Que en Salinas me agarraron Después verás Como me fue Llegó la migra de las manos Me amarraron Me decían no sé qué cosa En inglés me regañaron Me dijeron los gabachos Te regresas a tu rancho Pero yo sentí muy gacho Regresar a mi terruño De bracero fracasado Sin dinero Sin dinero Y sin el hacho Que me lleven a la cárcel Si es un delito Si es un delito quererte Pero estos ojos Que te aman No dejarán de mirarte Anda y diles a tus padres Que conmigo han de casarte Si les puede a mis rivales Verte del brazo conmigo No más les pido que me hablen Conocen bien mis caminos Conocen bien mis caminos Y de aquí no podrán arrancarte Y de aquí no podrán arrancarte Solamente que me muera Voy a poder olvidarte Voy a poder olvidarte Si te cuentan mis defectos Ya sabes que es por envidiar Ya sabes que es por envidiar No le hagas caso a consejos Tú ya conoces mi vida Soy borracho y andariego Pero el que nunca te olvidó Pero el que nunca te olvidó Te quedaste metida en mi pecho Y de aquí no podrán arrancarte Y de aquí no podrán arrancarte Solamente que me muera Voy a poder olvidarte Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco cantando con mi botella de vino Y mi barata jugando Y mi barata jugando reforma con una barata Con una barata nueva Con una barata nueva Con una barata nueva nos quisiera ver jugar pa' ver si conmigo pierdes hasta el modito de andar. Eres como la sandía, tiene lo verde por fuera, si quieres que otro te goce. Padre, pídele a Dios que me muera, no tengo padre, ni madre, ni quien se duela de mí, solo la cama en que duermo. Se compadece hoy de mí, ya con esta me despido, al pie de un encino verde, aquí se acaban cantando. Música Una cruz de madera, de la más corriente. Música Es lo que yo pido, cuando yo me muera, yo no quiero lujos, ni mesas de adobe. No quiero una caja que valga millones, lo único que quiero es que canten canciones, Música Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre. Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada. Música Lo único que quiero es, allá en mi velorio, una serenata por la madrugada. Cuando ya mi cuerpo, esté junto a la tumba. Música Lo único que pido, como despedida, que en las cuatro esquinas de mi sepultura, Música Como agua bendita, que riega en tequila, yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada. Música Lo único que quiero es, allá en mi velorio, una serenata por la madrugada. Música ¿Para qué me echaste al mundo Dios eterno? Música ¿Para qué se habría de ser un desgraciado? Música Que me quita y que me borre esta pasión. Música Yo viviría, yo viviría en un desierto. Música Como la pluma cuando la rebate el viento. Música Que me quita y que me borre esta pasión. Música 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 Busca otro amor. Música Música Busca otro amor. Música Música Que te quiera más que yo. Música Que te ame mucho y te adore hasta la muerte. Pídele a Dios. Música Que te toque buena suerte. Música Y no te encuentres a un borracho como yo. Música Música Que te casas con un rico. Música No te castigue. Música Y te casas con un pobre. Música Pídele a Dios. Música Que no te salga de cobre. Música Y no te encuentres a un borracho como yo. Música Música Aunque borracho. Pero si supe quererte. Música Ese es tu orgullo. Música Mi deseos tendré de verte. Música Pídele a Dios. Música Que te toque buena suerte. Música 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 Y no te encuentres a un borracho como yo. Música Música Pensando que solo tú eras toda la causa de mi sufrir. Música Mi vida Mi vida ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Música Si sabes que en este mundo sin tu cariño sin tu cariño no he de mí. Música Música Ya no puedo aguantarme. Si tú no regresas Me voy a morir. Me voy a morir. Música Pensando en ti. Pensando en ti vida mía. El nuevo día me sorprendió. Música Música Logré tenerte en mis brazos. Se fue mi llanto y muriendo. Música 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 Ya no puedo aguantarme. Si tú no regresas Me voy a morir. Música Música Un amor imposible se ha cruzado en mi camino. Música Un amor prohibido. Ay Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué quiso el destino si ese amor es ajeno? Música Sin ninguna esperanza de poderlo tener. Música Sin embargo la quiero y también ella me quiere. Música Aunque no haya derecho no lo puedo evitar. Música Yo la seguiré amando. Sabrá Dios hasta cuando. Música Hasta cuando termine este amor ilegal. Música Aunque tú eres testigo de cuanto nos queremos. Música Aunque tú eres testigo de cuanto nos queremos. Música 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 Solo tú eres quien puede nuestro amor separar. Música Yo ya quiero olvidarla y de mí ella se olvide. Música Música Porque tengo recuerdos y muy grandes recuerdos. Música Que aunque pasen los años no podré yo borrar. Música 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 Quiero a los míos reunidos que me den mi despedida. Música Que me recuerden alegre como fui yo en esta vida. Música Mi madre pidió mariachi con todo conocimiento. Música Vivir feliz en la tierra y morirme no lo siento. Música Yo no quiero que me lloren, vivan sus vidas en calma. Música Música El luto se lleva adentro y se sepulte en el alma. Música Ahí les dejo mis recuerdos, la ley de Dios es grandeza. Música Música Cuatro mil pas tan solo han quedado, el ranchito que era mío. Música Ay, 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 ay. De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Música Música La cerca de alambre que estaba en el patio también se acabó. Música 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 Los potreros están sin ganado. Música Toditito se acabó. Música Música Cuatro mil pas que tanto quería, pues mi madre las regaba, ay, 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 ay. Música Si vieras de solas ya no hay amapolas ni hierbas de oro. Música Me prestarás tus ojos, morena, los llevo en el alma, que miren allá. Música Los despojos de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está. Música Música Anda paloma y dile que no sea ingrata, dile que estoy muy triste sin sus miradas. Música Anda paloma y dile que yo me muero, que sus caricias dulces reviven mi alma. Música En mi caballo prieto por los corrales, anda paloma y dile de mis pesares, dile que me perdone mis necedades. Música Vuela paloma, vuela por ese viento, llévale mi recado pa' estar contento. Música Música Anda paloma y dile lo que ahora siento. Música Música Mientras yo tomo copas de sentimiento. Música Música En mi caballo prieto por los corrales, anda paloma y dile de mis pesares, dile que me perdone mis necedades. Música 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 Música